Quiero que mis primeras palabras de agradecimiento sean también para Pedro Santi Esteve, por haber hecho posible este encuentro, a pesar de las amenazas y las presiones de los que quieren recortar nuestra democracia. No es la primera vez que Zaragoza demuestra su valor y su compromiso con la libertad en la historia. Ya lo escribió un canario universal, Benito Pérez Galdós, Zaragoza no se rinde. Y quiero decir desde aquí a los fascistas que practican la violencia que a los demócratas no les tenemos ningún miedo. No quiero dejar de recordar aquí en Zaragoza que aquí siempre los hombres, pero sobre todo las mujeres, demostraron el significado del coraje. Tu dignidad y tu valor son ejemplo, Pedro. Gracias a ti, Zaragoza hoy no solamente es la capital de Aragón, es también la capital de la fraternidad y la capital del diálogo. Gracias alcaldesas y alcaldes y a los representantes de los gobiernos municipales de Madrid, de Barcelona, de Oviedo, de Coruña, de Badalona, de Cádiz, de Compostela, de Tortosa, de Rivas-Vaciamadrid y de Ferrol. Gracias Hada, gracias Julio, gracias Martiño, gracias Dolors, gracias Jorge, gracias Pedro, gracias Ferrán por estar hoy aquí. Señora presidenta del Parlamento de Aragón, señor presidente del Parlamento Balear, señora presidenta del Parlamento Navarro, gracias por su presencia en esta Asamblea. Señor vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, muchas gracias también por estar aquí y por demostrar lo que significa la fraternidad. Gracias a los cargos electos de los parlamentos de Galiza, Asturias, Cantabria, Euskadi, Nafarroa, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia, Andalucía, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a las diputadas y diputados del Congreso y a las senadoras y senadores que hoy nos acompañan. Y muy especialmente gracias a las diputadas y diputados del Parlamento de Cataluña para los que os pido un aplauso fraternal y caluroso. Gracias, compañeros y compañeras del Espacio Político Confederal que hemos organizado este evento. Y permitidme, por último, trasladar un agradecimiento muy especial a los representantes de las delegaciones de las formaciones políticas que hoy nos acompañan. Gracias, Jordi Salvador, de Esquerra Republicana de Cataluña. Muchas gracias, Carles Campuzano, en cabeza de la Delegación del Partido Demócrata Catalá. Esquerri Casco, Miquel Legarda, en representación del Partido Nacionalista Vasco. Moltes gracias, Marta Sorlí, en cabeza de la Delegación de Compromís. Gracias, David Abril, en representación de MES. Esquerri Casco, Rafael Eraso, en representación de Guero Abay. Gracias por participar en esta Asamblea de Cargos Públicos, por la libertad, la fraternidad y la convivencia. Hoy en esta Asamblea están presentes formaciones políticas que representan dos millones de votos en Cataluña y seis millones y medio de votos en el conjunto del Estado. No es frecuente que fuerzas políticas tan diferentes se hagan ver juntas fuera de los parlamentos o fuera de las instituciones. Si está ocurriendo algo así, es por la situación de excepcionalidad que estamos viviendo. La gente ha pedido a las fuerzas políticas que dialoguemos. Hoy estamos aquí respondiendo a una demanda ciudadana que pide diálogo y pide convivencia. Pensamos diferentes. En algunas cuestiones incluso tenemos posiciones antagónicas. En esta Asamblea hay representadas desde tradiciones políticas, liberales y democristianas, hasta socialistas, republicanas y comunistas. Y hoy quiero decir que hay una forma de construir patria que no se hace desde la exclusión y desde la negación del otro. Hoy aquí hay patriotas vascos, patriotas gallegos, patriotas catalanes, patriotas andaluces y también patriotas españoles. Aquí hay quien solo se identifica con una identidad nacional y quien se identifica con más de una. Aquí hay partidarios de la independencia de Cataluña y partidarios de refundar un proyecto colectivo de país de naciones. Pero hay algo que nos une a todos y a todas los que estamos aquí. Nuestro compromiso con la democracia, con los derechos civiles y con las vías democráticas para la resolución de los conflictos políticos. Y hoy aquí, como demócratas, lo digo clar y catalá Jordi, apelamos al Gobierno para que el próximo 1 de octubre permita a la ciudadanía catalana expresarse y ejercer sus derechos democráticos. Nunca escuchar al pueblo debería ser un problema para un gobernante. Hoy aquí, como demócratas, demandamos al Gobierno que cese la represión y la política de excepcionalidad y le pedimos que no fuerce el Código Penal y la ley para enfrentar situaciones que solamente se pueden encarar desde el diálogo y desde la política. Hoy aquí, en Zaragoza, como demócratas, declaramos que la mejor vía para afrontar la situación política es un referéndum pactado y con garantías en el que las catalanas y los catalanes decidan soberanamente su futuro. Hasta hoy mismo una encuesta probaba que cada día son más los ciudadanos, incluso los votantes del Partido Popular, que apuestan por el referéndum pactado como fórmula más sensata. No solamente estamos proponiendo democracia, señor Mariano Rajoy, estamos proponiendo diálogo, convivencia y sensatez, señor presidente. Es nuestra obligación, como demócratas, decir hoy aquí esto, pero permitidme que haga una reflexión, compañeros y amigos. No seamos ingenuos. Es difícil imaginar que el Partido Popular y su aliado Ciudadanos vayan a detener la espiral represiva que amenaza la democracia española. Creo que no miento si os digo que el arranque de la solución democrática a la situación de excepcionalidad que estamos viviendo pasa por enviar al Partido Popular y a Ciudadanos a la oposición. Desde diferentes lugares y con diferentes compromisos estamos aquí defendiendo todos y todas un mismo principio democrático, darle la palabra al pueblo. Y yo quiero reivindicar hoy aquí una España que habla plural y que sabe escuchar, la España popular que siempre defendió la dignidad frente al totalitarismo, una España democrática, moderna y sin miedo que mira al futuro, una España, como decía aquel poeta vasco Gabriel Zelaya, en marcha. Digámoslo claramente, hace falta un nuevo gobierno de unidad plurinacional y democrática que organice un referéndum en Cataluña y lo negocie y que genere el diálogo constituyente que devuelva el protagonismo a las gentes, a los pueblos y a las naciones del conjunto de España. Eso es lo que hacemos los demócratas, dar la palabra a la gente. Pero no podemos hacerlo solos. Para eso necesitamos que el Partido Socialista encuentre su propio camino lejos del carril reaccionario y autoritario del Partido Popular. Necesitamos que el Partido Socialista venga al campo plurinacional de la democracia. Compañero Sánchez, no caigas en la trampa de un frente con el PP. Creo que muchos de tus votantes te lo están diciendo. No se puede construir la democracia con el partido de la corrupción y el autoritarismo. La ruta del PP es la ruta de la destrucción de la democracia y lo quiero decir muy claro. Es la ruta de la destrucción de España como proyecto colectivo. Quien está rompiendo España, quien está fracturando, quien está creando divisiones entre ciudadanos, quien está utilizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad para solucionar los problemas políticos que ellos no han sido capaces de resolver, los que se escudan forzando la ley, son los máximos responsables de amenazar el proyecto colectivo de España y esos responsables se llaman Partido Popular. Trabajemos todos juntos para que el Partido Socialista construya con nosotros un nuevo compromiso con la democracia, con la convivencia y con el diálogo. Compañeros y amigos, creo que es necesario continuar la coordinación y el diálogo entre las fuerzas políticas comprometidas con los derechos civiles y con las soluciones democráticas. Hoy estamos aquí varios centenares de representantes de la ciudadanía pidiendo que se respeten los derechos y las libertades que tanto costó construir. Sigamos trabajando juntos. Impliquemos a otros actores de la sociedad civil en el carril del diálogo y de la convivencia. La democracia y el diálogo son los mejores antídotos frente al miedo y frente a la represión. ¡Visca Cataluña! ¡Viva España! ¡Viva la fraternidad! ¡Viva la democracia! Con todos vosotros, para leer el manifiesto de la Asamblea de Cargos Públicos por la Libertad, la Fraternidad y la Convivencia, Irene Montero. ¡Viva la democracia! 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 ¡Viva la